Hola amigos de Aupur, mi nombre es Kelly Rivera, soy instructora del gimnasio Corporate Speed. Para hoy les traemos una rutina de Full Body. Esta rutina consiste en un trabajo por tiempos. Vamos a realizar cada ejercicio por un tiempo de trabajo de 40 segundos, con un tiempo de descanso de 20 segundos. Realizaremos 7 ejercicios, uno seguido de otro. Al finalizar tendremos un tiempo de descanso de 1 minuto y volvemos a iniciar cada circuito. Nuestro primer ejercicio es sentadilla con press militar. Para la ejecución de este vamos a hacer una sentadilla profunda, ¿cierto? Al subir realizamos el press militar. Es un ejercicio compuesto, por eso tratamos de dejarlo al principio de la rutina. Nuestro segundo ejercicio es vuelos laterales. En este vamos a hacer un recorrido que llegue hasta la altura del hombro, hasta acá. Muy bien, de forma controlada al subir y al bajar. Nuestro tercer ejercicio es un ejercicio para el trabajo de espalda. Consiste en llevar las manos con las mancuernas hacia abajo, en un ángulo inclinado. Y las llevamos hacia nuestra cadera. El cuarto ejercicio es un ejercicio para el trabajo de tríceps. En este ejercicio vamos a tratar de tener nuestros codos lo más pegados a nuestra cabeza, subiendo y descendiendo de forma lenta. El quinto ejercicio es un ejercicio para nuestros cuádriceps. Este ejercicio consiste en bajar las rodillas, manteniendo acá un ángulo de 90 grados. La vamos a hacer de forma estática. Ahora tenemos un ejercicio para el trabajo de resistencia cardiovascular. Se llama saltos de estrella. Consiste básicamente como en un jumping jacks, pero vamos a tratar de tocar nuestros tobillos. Como último ejercicio tenemos una plancha que nos ayudará al fortalecimiento del eje central. Consiste en realizar 20 segundos de forma sostenida y luego 20 segundos en escaladores. Bueno chicos, esta ha sido nuestra rutina de hoy. Espero que la realicen. Recuerden que esta rutina tiene como objetivo el mantenimiento de la masa muscular, enfocándose en la pérdida de tejido adiposo, o sea, eliminando grasita. Si la realizamos por tiempo, como se los expliqué al principio. Recuerden muy bien calentar, hidratarse y recuerden estirar después del entrenamiento. Chao.